Probable Magic, este es un Mine Circle, Mine Circles Y me dan ganas de jugarlo Vamos a practicarlo Estamos teniendo problemas A ver, ya, ahora se Ok, no es un nivel fácil En el inicio No es fácil Wow Ok What Ah, era el revés Pues neta Uy, esa parte es complicada O sea, hay que memorizar solo ya Ay, no mames No, le di muy antes Bueno, ahí ya vi como era Me olvidé como era Ay, era por arriba 69 Es solo rebatir todo y ya Es para arriba, pendejo Wey, que verga What? Pero según yo si llegaba bien La madre Ay, me caga porque suena como un mensaje de disco Por, pinche canción What? No entiendo Pa, pa, pa Wey, que hay no Pinche skinnoazo Skinnoazo Ya llegó La persona que se va a pasar Este pinche demon Ya llegó La persona que Es hacia abajo ¿Por qué te la piensas? Ay, fíjate bien Puto micrófono como estorba Pat, pero wey Que verga ¿Por qué te adelantas? Ah, es para arriba No mames No mames No mames No mames No mames No mames No puedo perder aquí ¡Vamos! Bueno, no estaba tan difícil Tampoco ¡No mami! ¡400 intentos! Eh, 2005 El año donde yo nací ¡Ah! ¡Se pudo! ¡Wee! Es que Lo complicado es Que te lo tienes que aprender Es lo único complicado De ahí en fuera No, está bien El cubo, pues Es difícil el inicio Pero ya Esto va a ser súper sencillo Like ¡Qué verga! ¡Uf! Este nivel Y es viejísimo A ver Recientemente ¿Quién lo juega? ¡No mames! Hay gente que hace Y un poquito Sin intento No hay que compararnos Nunca Nosotros somos nosotros Pues es todo Bueno Bueno